¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí estamos contigo! Un público maravilloso de... ¡Dixanelo! ¡La una buenas noches, por favor! ¡Dicelo! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sentimos por aquí! ¡Toy bien! Todo el mundo disfrutando, todo el mundo bailando en esta rica fiesta, eh! El Perú y el Ecuador, amigos Gracias a la música No puedo sin caer de las pasas de frontera ¡Y en esta noche! ¡Venga el escenario! ¡Aquí está sonando un blog! El rey de San Dinos ¡Dixanelo! ¡Cantos del Perú! ¡Y ahora! Y enamorarse con el arma es complicado, es complicado No sé que amar como te abro es un pecado, es un pecado Y al entregar nos cometimos un delito, un buen delito ¡Nuestra condena es vivir siempre contigo, amorcito! ¡Nuestra condena es la vida! ¡Nuestra condena es la vida! ¡Dios! De morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos De los soldados, de los argentinos, en el barrio de la Perú, y ahora Malitos, malitos, siempre me acuerdo de ti Malitos, malitos, siempre me acuerdo de ti Por malitos que me encuentre, siempre me acuerdo de ti Por malitos que me encuentre, siempre me acuerdo de ti Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Chimbalito, chimbalito, nunca me olvidarás Los momentos que pasamos siempre nos recordarás 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 Chimbalito, chimbalito, chiquibbalito, 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 mi autoideo, me olvidaré Está difícil y complicado Ay, yo olvidaré que se quiere Porque hay recuerdos inolvidables Porque hay recuerdos inolvidables De todos los amores que se han mudado De todos los amores que se han mudado Amor eterno y de mi cielo ¿Quién es otro Pizaneo? Pizaneo, salud también Vamos a tomar, vamos a brindar Pizaneo, presente ¿Dónde están los peruanos? ¿Dónde están los peruanos? Por aquí, papi, salud Representando mucho marido Y ahora, escucha No me llames por favor No quiero escuchar tu voz Insista, si me llame En mi vida no te quiero más Insista, si me llame En mi vida no te quiero más No me llames por favor No me llames por favor No quiero escuchar tu voz Insista, si me llame En mi vida no te quiero más Insista, si me llame En mi vida no te quiero más No me llames por favor Me llame por favor Me llame por favor Me llame por favor Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó Lo nuestro se acabó De laесina es ándinos para ti Aquí estamos entregando lo mejor de nuestra música ¿Quién quiere tomar conmigo? ¿Quién quiere tomar conmigo? ¿Algo por aquí? Todo Chocamos, chocamos Eso es pero se llama salud Chocamos, chocamos Y en esta noche Tiene sonando ¡Feliz de su alquino! Díselo ¡Feliz de su alquino! ¡Y ahora que estoy vivo! Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Y no toda la noche De quizá cuando me muera Es rechazo de mente Tomarlo con la mía Y no apoye su cuerpo Y anda aún cuando me muera Prefiero que me calles Decídeme que me quieres Y no aguantar conmigo Y mirar cuando me muera Regálame un amor Con mucho amor Y que soy vivo Y no un ramo de flores Dice que yo cuando me muera Ahora es mi vida Porque mañana ya será demasiado tarde O sea, me ayuda a mi amor Ven y devoluñé si chocando Clemente Que firme Levante la mano A la gente que vive su vida Los que viven su vida Al máximo Llegó la foto, cuáles La cuca de San Juan de la Cua es una tremenda canción La foto, sí Y luego el mundo me levanta la mano, ven arriba Tú no con las manos, bueno, arriba para arriba, arriba para arriba ¡Eso es! Llegó la foto Cuando miro la foto, también estás junto a ti Cuando miro la foto, también estás junto a ti Y luego se recordarás, donde me te olvidarás Y luego se recordarás, donde me te olvidarás ¡Salud! Solo se prendo aquí, solo pensando en ti Solo se prendo aquí, solo pensando en ti Solo te recordaré, y nunca te olvidaré Solo te recordaré, y nunca te olvidaré ¡Salud! Sabes que me hace falta y te extraño tanto cuando tú no estás Solo sé que te amaré, y nunca te olvidaré Solo sé que te amaré, y nunca te olvidaré ¡Suscríbete!